Hace unos años, pusimos a prueba a miembros de mi familia, en específico a Carla. Y en esta ocasión, son mis hijos. ¡No se me dejo en el canal! ¡Ve la cámara, está acá! ¡No está viendo la pantalla! ¡Hola! Me llamo Ian. Tengo 8 años. Nací en el noviembre algo. Nací en el noviembre algo. Muy buen dato, muy buen dato. Hola, Sifanito. Nací el 22 de agosto. No sé por qué dicen sus fechas de cumpleaños, pero bueno, esos son mis hijos. ¡Deja de salirte de la cámara, hombre! Y en esta ocasión, los vamos a poner en una gran prueba. Son los hijos de Cars Latino. Tienen que saber de autos. ¿En qué equipo está Checo? ¿Estañol? Red Bull. ¿Y Leclerc? Ferrari. ¿Y Hamilton? Botas. ¿Está en el equipo Botas? Botas Fórmula 1. Es hora de que abramos la pantalla y descubramos, ¿qué tanto saben mis hijos de automóviles? Primero auto. Tienen que decirme qué auto es. Levanten la mano quien sepa. Ok, primero levanto. Che, una letra. Camaro. ¡Eeeh! Muy bien. Camaro, muy bien. Punto para ahí. Siguiente auto, recuerda, levanten la mano y vamos a ver quién levanta la mano primero. Sé que tiene la oportunidad de contestar. Segundo auto. Eh, un pan y zonas. ¡Esto! ¡Esto era difícil! ¡Esto era difícil! ¡Esto era difícil! ¡Esto era lo mismo! Muy bien, muy bien. Hasta ahorita, orgulloso, orgulloso. Entonces, vamos a ver el número 3 y sigue las cosas igual. Levanten la mano, recuerden. No digan las respuestas. Si alguien dice la respuesta, ¿cuánto vamos? ¿1, 1, va? 1, 1. Ok, están viendo en pantalla ustedes, pero vamos a ver. Siguiente automóvil, número 3. ¿Cuál es tu favorito? Mira, favorito es el Corvette. Dejen de estar viendo la pantalla, en serio. Todo el video va a estar así. Un amigo, ¿cómo te gusta? Dos puntos para Ian, uno para Juanito. ¿Podrás recuperarte? O tu hermanito menor te va a humillar. Te va a humillar. Vamos a ver el siguiente. Y el siguiente es... ¡Yo! ¡Yo! Levanta la mano primero. La morgini. ¿Sabes qué la morgini es? Serían puntos sexistas. No, yo, 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 huracán. ¡Sí, eso! Bien. Van empate 2 a 2, señores. ¡Ay, no! Sabía que... La guerra está... Puntos extra. ¿Por qué puntos extra? Porque este sí la... No, no, él dijo Camaro y... No, 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 pues está bien. Siguiente, señores, pongan atención. Yo. Kia. Kia Stinger. No, Kia, Kia. Pues es un Kia. Un Toyota. ¡Hombre! ¿Es un Kia? ¿Es un Kia? Un Stinger, ¿en serio oiga? Un Kia. ¿No tienes un Stinger? Ah, no. Así sí. ¿No sabes qué Kia es? ¿Qué? Un Kia normal. Un Kia normal. Sí, un Kia normal, claro. Es Kia normal. Bueno, medio punto, medio punto. ¿Por qué? Tú no dijiste Kia, tú dijiste Toyota. Dos y medio y dos puntos. Vamos a ver que la que sigue... Yo voy ganando. Sí, voy ganando por medio punto. No te vuelves. Siguiente. Yo. Es un Camaro. No, yo. Es un Ferrari. Un Mustang. Un Mustang. Pero dijiste primero Camaro. Y tú dijiste Ferrari. Tres puntos contra dos y medio. Ahí va la guerra. Ahí va más o menos. Siguiente foto. Pongan atención y levanten la mano. Solo si saben... Yo. No, yo. Yo. ¿Cómo se? Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. No sabes. Yo, yo. Yo. No lo se llama Yo-Yo. No se llama Yo-Yo. No, no, no. Yo, yo, yo. 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 Mi oído. Yo. ¿Cómo se llama a ver tú? Su madre empresa. ¡Eso! Siguiente foto. Atentos. Yo. Ni saben esto. Un Audi. Ni saben esto. La Wigini. Ok. No, ninguno de los dos. Madre mía. Un Ferrari. Ferrari. Ferrari viejito. Ahí se llama Ferrari viejito. ¿Qué dice un Ferrari? ¿Quién ama yo? Nadie. Es un Porsche. Un Porsche. Pensé que lo ibas a identificar muy fácil. De hecho. Siguiente foto. Ya quedan poquitas, eh. Ojo. Yo. Yo. Este... Yo voy a seguir. Yo. Yo, papi, yo. Yo, papi, yo. No sabés. Hombre, mañana si quieres. Yo, 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 papi. Papi. Sí, yo. Mi oreja no va a ser la misma. Yo, 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 yo. Ferrari. Sí. 5 a 2.5. 5 a 2.5. Venga, se nos salga la cámara. Vamos a ver la siguiente. A ver si Ian se puede recuperar. Yo. Es Kallen. Era muy fácil. Eso. Tres y medio contra cinco. ¿Aún te pueden acusar? No. No he tenido. Yo. A ver, Juanito, dime cuál es todo tu favorito. Supra. ¿Qué supra? Esa es el viejito. ¿Cuál es el viejito? El 4. El MK4. No. El MK4. Y ese es el MK4. Llegamos a la sección de emblemas. Ahora tienen que adivinar qué marca es esta. Yo. ¿Qué marca es? Chevrolet. Yo. Yo. Casi. Ferrari. Chevrolet. Vamos a ver la siguiente. Yo. Super impresa. Era muy fácil. Es Subaru. No es impresa. Ese es el carro. Su carro. Pero sí, ok. Yo. Juanito. Es un camaro. No, un charrolet. Un camaro. Ocho. Camaro. No, camaros es el auto. Chevrolet es la marca del auto. Va. Siguiente. Yo. Este, Audi. Yo. 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 Nissan. 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 Tengo nueve. No, yo. No, yo. No, yo. Yo. Manda. Yo. Toyota. Yo llevo diez puntos. Diez puntos. Serían cuatro por cinco. Yo. Yo. Teníamos uno. Yo. Es que no era la forma como se llamaba. Yo. Yo, 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 yo. Nissan. Yo. Todo el Nissan en este mundo. Este álbum es Nissan. Este es un Nissan. Yo. Nissan Sinfonía. ¿Qué? Un BMW. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Teníamos nosotros un... No, no. Mercedes Benz. La pocilla dije las primeras palabras. No, nadie se llevaste el punto. Se acabaron las pruebas, señoras y señores. Evidentemente, el ganador de este reto es... Juanito. Pero muy respetable, Ian. Con muchos conocimientos. Muy buenas, muy buenas, Sabina. No importa, ¿verdad? No. Muy buenos conocimientos de parte de estos chamacos. Desmadrosos, como ya vimos. Sí, muchos. Así que, bueno, algo que quieran decirle a la cámara a ustedes. Bye. Bye. Me encanta. Se expresan bien bonitos. Bueno, señores. Espero que les haya gustado este reto. Si les ocurren más retos con Carlita o con los chamacos. Dejen los comentarios para ver qué hacer. Yo quiero decir algo. Like si quieren que esté calvo. Voy a hacer un video. Like si quieren que esté calvo. Después ya, después ya. Bueno, señores. Que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Ahora, Juanito, que ya te ha dado claro. Un millón de euros. Un millón de gracias. Like. Claro que voy a hacer otro reto como este. Sí, muchos likes. Si hacemos otro reto como este. 30 mil. 30 mil likes. Sí, sí, seguramente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.